El secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García, ha anunciado la prohibición total de portar armas dentro del perímetro ferial, una acción que incluye a las escoltas privadas a pesar de contar con permisos de portación de armas. Esta decisión que abarca áreas como el Casino y Palenque, así como zonas privadas dentro del recinto ferial, busca reforzar la seguridad y salvaguardar la integridad de los asistentes a estos eventos masivos que caracterizan a la Feria Nacional de San Marcos. En este caso siempre es importante establecer que ninguna persona puede portar algún arma de fuego si no cuenta con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el tema de portación, es diferente un permiso de portación a un permiso de posesión. Entonces, estas personas tendrán que estar sumamente acreditadas con su portación de arma de fuego. ¿Dónde se limita precisamente que aunque tengan portación no pueden entrar armados? Es el tema de la zona de Casino y la zona del Palenque. Aunque tengan su portación, está totalmente prohibido que puedan entrar personas que acrediten la portación de un arma en relación a las personas que hacen la función de escoltas. La medida que entra en vigor de manera inmediata implica que ninguna persona, independientemente de su estatus o autorización legal para portar armas, podrá hacerlo dentro del perímetro ferial. Esto incluye a las escoltas privadas que, a pesar de contar con los permisos correspondientes, estarán sujetas a la misma restricción. Además, hizo un llamado a la comprensión y cooperación de los ciudadanos y visitantes que acuden al perímetro ferial, solicitando su colaboración para acatar estas disposiciones en aras del bienestar colectivo. Con esta prohibición, Aguascalientes busca fortalecer la seguridad en eventos masivos y proteger a la población de potenciales riesgos asociados con el porte de armas. Con imágenes y edición de Christopher Alba, informo para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.